Hacen ataques en nuestros países y también hacen ataques en sus países. Luchan, son jihadistas, son terroristas. Loretta Napoleoni es una escritora, economista y periodista italiana que ha alcanzado renombre mundial gracias a sus investigaciones sobre las redes de financiación de los grupos jihadistas. Como experta en esta materia, ha asesorado a gobiernos y a diferentes organismos internacionales y ha publicado varios libros en los que Sponey denuncia esta economía del terror. En los últimos años, Napoleoni ha centrado su labor de investigación en el último y más temido fenómeno yihadista, el autodenominado Estado Islámico. Un grupo islamista que se nutre de diversas vías de financiación y al que la escritora y economista ha estado escrutando desde su fundación. ¿Cuáles son las vías de financiación de Estado Islámico? El Estado Islámico es un Estado, entonces se financia con la impuesta, por supuesto. El Estado Islámico ha sido muy inteligente en la gestión de los recursos económicos, estratégicos de Siria y de Irak, si es una economía capitalista. Hay impuestas en actividades legales y hay impuestas en actividades ilegales. O sea, que el Estado Islámico, uno de sus grandes éxitos es la presión fiscal a cualquier actividad económica. Como nuestro Estado, como España, como los Estados Unidos, como Inglaterra, no hay diferencia. Ese es un elemento único. Los talibanes no fueran así. También se ha hablado mucho de financiación extranjera y se habla especial de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes. ¿Hay algo de verdad? Sí, 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 por supuesto. El Estado Islámico en el 2011-2012 se presentó como uno de los grupos armados jihadistas que quería luchar contra el régimen de Assad. Entonces ha sacado el dinero de los saudí, del Qatar, de todos estos países del grupo. Napoleón asegura que muchos grupos jihadistas empezaron a financiarse a gran escala gracias a su colaboración con redes de narcotraficantes. Pero pronto los islamistas encontraron un nuevo y lucrativo negocio, los secuestros. Una auténtica caza a los occidentales que empezó en el norte de África pero que pronto floreció también en Siria y en Irak. Todo un filón económico en el que Estado Islámico no iba a quedarse al margen. ¿Cómo decía este islámico qué rehenes vamos a negociar y cuáles vamos a utilizarlos como propaganda? Son decisiones de política internacional. Bueno, se sabe muy bien de los americanos. El primer que han matado fue James Volley, que es un americano, porque querían poner la administración de Obama en una situación crítica. España ha pagado rescates a Estado Islámico. Sí, sí, sí. Los rehenes que se fueran del Estado Islámico se fueran porque han pagado rescato. Se habla de entre 65 y 85 millones de dólares. 85 millones de dólares que es lo que ha sacado el Estado Islámico con los secuestros. Y con ese dinero, o sea, gobiernos europeos financian a grupos yihadistas y los yihadistas, ¿qué hacen con ese dinero? Hacen actividad de terrorismo. Los gobiernos occidentales, sobre todo europeos, España, Italia, Alemania, ¿cómo manejan los rescates, la financiación? No sé si están de alguna forma alimentando el problema más que frenarlo. Bueno, sí, por supuesto lo alimentan, porque si siguen pagando, por supuesto, si hay un extranjero en algunas regiones, por supuesto lo van a secuestrar, porque se sabe que es dinero. Estado Islámico surgió con fuerza en el año 2013 bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi. Pero su primer gran golpe de efecto tuvo lugar en junio de 2014, cuando el grupo proclamó el califato en los amplios territorios que controlaba entre Siria e Irak. Desde ese momento la organización experimentó un gran crecimiento. Algunas fuentes aseguran que entre sus filas cuenta con más de 40.000 combatientes, gran parte de ellos extranjeros. ¿Son una tropa de radicales sin más o realmente hay una élite dirigiendo el Estado Islámico que mide, que sabe utilizar las herramientas? Bueno, comprenden muy bien la política internacional. Yo creo que la comprenden mejor que nosotros, sabe decir, son el producto de la globalización. Pero la gente sigue pensando que ellos son revolucionarios, antiimperialistas. Por lo que dices son casi capitalistas en su forma de... Por supuesto, son capitalistas, por supuesto, no son antiimperialistas. Son imperialistas de un otro imperio. Es una nueva forma de dictadura. En su última investigación, Napoleón ha detectado una nueva práctica alarmante. Denuncia que Estado Islámico ha encontrado una lucrativa y nueva vía de financiación. Cobrar a aquellos sirios e iraquíes que tratan de huir de las bombas para encontrar refugio en Europa. Ellos presentan la idea de hacer este tipo de negocios porque los refugiados son como inferiores, sabe decir, entonces sí, hablamos de mercantes de hombres. El Estado Islámico se ha convertido de alguna forma en mercaderes de seres humanos. Por supuesto. Yo imagínate, soy un chico de Alepo o de OMS y decido que me tengo que ir porque están bombardeando mi casa. ¿Cuánta gente voy a tener que pagar en ese viaje? Ahora, depende, pero yo creo que menos de 8.000, 10.000 dólares no va a ser posible. Napoleón explica que la mejor ruta si quiere subir de Siria o de Irak es primero salir al Líbano. De ahí el camino sigue hacia Jordania para a continuación cruzar la península de Sinaí y entrar en Egipto. El siguiente paso es Libia, punto de partida de las embarcaciones que tratan de llegar a Europa cruzando el Mediterráneo. En cada paso los buscadores de refugio tienen que pagar a las diferentes mafias. Si cruzan el Estado Islámico, por supuesto pagan la impuesta. Hay el Estado Islámico en Egipto y también en Libia. Entonces tú pagas el Estado Islámico tres veces. Es una locura de Europa. Nosotros bombardamos a esta gente y esta gente paga, los traficantes que pagan el Estado Islámico, para venir ¿dónde? En Europa. ¿Hay alguna forma de frenar este éxodo? Quiero decir, por ejemplo, Loretta, ¿qué te parece el acuerdo con Turquía de la Unión Europea? Ah, un desastre. Esta gente no la queremos en Europa, entonces se llega en tu país y tú la pones en campos de refugiados que son como prisiones, ¿no? Campos de concentramento, ¿sabes decir? Y allí vamos a ver la próxima generación de jihadistas, porque la gente que vive allí, que no tiene nada, que está en una prisión, como los palestinos, hemos visto en Palestina, en los campos de los refugiados, por supuesto, al final va a ser un jihadista. ¡Gracias! 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 Gracias!